¿Se sospecha que Hai se suscribió a Sojan? ¿Un youtuber problemático? ¿Malas noticias para Hype? ¿Y Gusun hace referencias indirectas de celebridades y el caso de Suga? Todo esto y mucho más en el video de hoy, así que si quieres enterarte de todas las noticias, no te pierdas el video hasta el final. Y acusan a Hai de sabotear a Bi. Bi lanzó recientemente el vinil de la Iover, que ha sido recibida bien por todos los fans, pero han ocurrido varias cosas impactantes de los ARMY expresando su frustración con Hype por la mala gestión y falta de apoyo al artista. Según muchos fans, hay numerosos problemas que han impactado potencialmente las listas y la accesibilidad del álbum, dejándolos sintiéndose abandonados y decepcionados. Una de las principales quejas gira en torno a la escasez de las copias de vinilo de la Iover en mercados clave. Los fans han señalado que el álbum no se encontraba en stock en los principales puntos de venta, lo que ha obligado a algunos a recurrir a opciones de compra alternativas, como comprar versiones digitales en iTunes Japón para ayudar a impulsar la presencia de Bi en las listas de Billboard. Además, se ha informado que se han ignorado las solicitudes de reposición, lo que limita aún más al acceso al álbum. Los fans también señalan la supuesta falta de esfuerzos promocionales por parte de Hype y Beat Hit Music, pero también este silencio dejó a los fans sintiéndose desatendidos y preguntándose por qué el álbum de Bi no recibió el mismo impulso de marketing que otros lanzamientos. Para aumentar esta frustración hubo retrasos en los envíos, particularmente en los principales mercados, y los fans se informaron que ni siquiera se cumplió el cronograma del lanzamiento inicial. En respuesta, los fans recurrieron a las plataformas en redes sociales dirigiéndose directamente a Hype, Beat Hit Music y Geffen Records con sus quejas, exigiendo que el trabajo de Bi sea tratado como una misma consideración que el de otros artistas. Hasta ahora la empresa no ha respondido a las inquietudes. La situación ha provocado acalorados debates en línea y muchos se preguntan si Hype está brindando el mismo apoyo a sus artistas. Y el gobierno de Malasia critica APT. Piensan que entrará en conflicto con los valores culturales orientales. El ministro de Salud de Malasia ha expresado su preocupación por el gran éxito de Rosé de Blackpink y Bruno Mars, APT. El ministerio ha considerado que la canción es potencialmente dañina. A pesar del gran éxito de la canción, Malasia parece haber experimentado preocupación debido a la representación que hace la canción de los valores culturales orientales. En las redes sociales oficiales, el ministro cuestionó el impacto de la canción en una publicación en la que preguntaban. ¿Has escuchado APT de Rosé y Bruno Mars? En su opinión, la canción presenta el concepto de un, entre comillas, apartamento, como un lugar de tentación. Lo que creen que podría promover sutilmente comportamientos en desacuerdo con los valores tradicionales defendidos en las culturas orientales. El término, entre comillas, apartamento, en la canción se utiliza como un lugar de tentación. Que normaliza un comportamiento que entra en conflicto con los valores culturales orientales. Reveló el ministro de Salud de Malasia. Su interpretación ha suscitado preocupaciones de lo que la canción podría fomentar inadvertidamente ciertas actitudes o comportamientos en los jóvenes oyentes. Inadvertidamente ciertas actitudes y comportamientos en los jóvenes oyentes. El ministerio también señaló que APT se ha convertido en una canción de fondo popular para publicaciones en las redes sociales. Integrándose perfectamente en la vida cotidiana. La principal preocupación parece ser que los oyentes más jóvenes, especialmente los niños, podrían estar expuestos involuntariamente a la letra y comenzar a repetirla sin comprender sus posibles implicaciones. Lo que es aún más preocupante es que esta canción se usa frecuentemente en videos de redes sociales y se integra en la vida diaria. Existe un riesgo real de que los niños canten esta letra sin saberlo. Aconsejaron a los padres, educadores y miembros de la comunidad que se mantengan alejados ante las influencias culturales occidentales que ingresan en los espacios locales. Si bien reconocieron que los fanáticos podrían defender o interpretar la canción de diversas maneras, el ministerio enfatizó que es necesario un análisis cuidadoso de la letra y el contexto para formarse una opinión informada. Como padres, educadores y miembros de la sociedad debemos ser conscientes de la aceptación descontrolada de las influencias culturales occidentales. Por supuesto puede haber diversas interpretaciones de esta canción por parte de los fans, pero es fundamental analizar la letra y emitir juicios personales. Mientras tanto esta colaboración de APT se ha convertido en toda una tendencia en todo el planeta y número uno en múltiples listas musicales. Se espera que Rosé lance su álbum debut Rosé el 6 de diciembre con 11 canciones que acompañan a APT. Impactante noticia de último segundo amigos, pues se sospecha que Hive se suscribió a Sojan, un famoso youtuber malicioso. Sojan atacó a muchos artistas, incluido Hive. Recientemente se han revelado en los documentos de informaciones internas de Hive que la compañía había estado vigilando de cerca a Sojan, uno de los youtubers maliciosos más famosos. Sojan luego enfrentó muchas demandas de Wojoon y Kan Daniel después de difundir información falsa y calumnias. En los documentos internos, Hive informó sobre la información difundida por Sojan sobre, entre comillas, un grupo de JYP Entertainment. Recordemos que Hive siempre está muy atento a lo que suben los youtubers, también por si tienen derechos de autor y generar ganancias a través de los videos. También se destacó tardíamente que Sojan había afirmado que una de las grandes empresas se había suscrito a su canal. Hola, soy Sojan. Es un honor para nosotros que una de las grandes empresas se haya suscrito personalmente a nosotros. Es una de las siguientes. SMYJYP Hype Sojan Tras la revelación, muchos fans han expresado su disgusto por Hype. Sojan enfrenta varios cargos por difamación contra artistas, incluidos los de Hype. Muchos no podrían creer que Hype usaría sus videos como fuente para sus informes. Algunos incluso fueron un paso más allá sospechando que Hype podría haber utilizado información de Sojan para alimentar rumores virales sobre la competencia. Los documentos internos de Hype fueron revelados recientemente en una auditoría. Su contenido ha provocado una avalancha de críticas debido a su contenido tan duro que hemos estado hablando en el canal. Así que si quieres saber más acerca de esta problemática, suscríbete. Incluso múltiples plataformas y redes sociales lo han informado, para que no digas que lo estamos inventando. ¿Pero tú qué opinas? Si has estado soñando con decirle si quiero a B de BTS, tenemos malas noticias de último segundo para ti. Pues oficialmente está fuera del mercado. ¿Pero por qué? Atentos. En el avance del paquete de Season Greetings 2022, BTS mostró un lado de rock y respondió preguntas divertidas sobre sí mismos. Como era de esperar, el concurso fue un caos que prometía giros en la trama, descaro y todo tipo de hilaridad para que los fans disfrutaran. Como Jimmy le dijo a Jin, BTS siempre no puede vivir sin el otro. Y así es como envejeceremos, agregó Suga. Pero B llevó la vida de BTS al siguiente nivel, anunciando en broma que se casará con sus miembros. Después de todo, nada dice juntos para siempre como un anillo de bodas. J-Hope casi cae de su asiento de la risa cuando Jungkook le dio una ovación de pie al anuncio. El pobre B parecía estar dando marcha atrás, pero ya es demasiado tarde. La entre comillas noticia ya salió. Y bueno, obviamente sabemos que a los chicos de BTS les gusta bromear entre ellos. Esto simplemente es una broma, esperemos no se lo tomen literal. Porque cuando hablo de rumores de citas con chicas, dicen que estoy inventando. Pero cuando hablamos de este tipo de cosas, como chips o bromas, dicen que esto es totalmente real. Así que, bueno, ¿ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. ¿Realmente está inventando? ¿Y Hoosun hace referencias indirectas de celebridades y el caso de Suga? Pues el cantante en un reciente directo realizó distintas declaraciones. Los idols han tenido distintas polémicas. Recordemos cuando los antis dejaron coronas funerarias hacia Suga. en el edificio de Hype. Además, recordemos que no es ilegal protestar, pero dejar coronas funerarias es ilegal, pues se considera como una amenaza de muer. Además, se han descubierto documentos de Hype donde se dice que denigran a distintos artistas. Hoosun dejó declaraciones impactantes. Él dijo, Las celebridades y los artistas también son personas. Cometerán errores. Están pasando por la misma experiencia que tú. No son ni mejores ni peores. Todos estamos viviendo nuestro proceso y aprendiendo en el camino. Cuando me gusta la música de un artista, no me importa su vida personal. Bueno, claro. Preferiría que no hicieran daño a nadie. Pero si me gusta la canción y el intérprete tiene talento, si el artista tiene novia o novio, bien hecho. Me encanta el arte. No esperes que tu idol nunca cometa errores. No creas que tenemos que encajar en la categoría de personas ideales que creaste. Por lo que no somos así. Somos individuos y yo tengo valores que considero ciertos y tú tienes los tuyos. No obligo a nadie a pensar de la misma manera que yo. Y no deberías esperar que todas las personas piensen igual que tú. ¿Pero tú qué opinas sobre las declaraciones del idol? ¿Qué tipo de valores piensas que tiene él? ¿Qué piensas que quiso decir? ¿Piensas que el idol está en lo correcto? Comenta en la sección de comentarios. Y bueno, aunque el idol no mencionó directamente a Suga, muchos sabemos que se refería a este tipo de polémicas, aunque habló en general. Y malas noticias para Hype. ¿Será realmente la caída de la empresa? Hype hace poco era considerada una de las agencias de K-pop más exitosas. Recientemente estuvo ausente de las listas de música coreana más importantes. Y los internautas se dieron cuenta. A pesar de que los artistas de Hype son conocidos por su dominio en las listas musicales, un internauta publicó sobre las mejores canciones en Melon, la plataforma de transmisión de música líder en Corea del Sur. La lista Top 100 del 24 de octubre incluyó artistas como Rosé de Blackpink, Jenny, Espa como grupo completo, así como Karina como solista y Day6. Aunque el autor de la publicación original solo mencionó que le gustaba cómo se veía la lista, la mayoría de los internautas notaron que las canciones que encabezaron la lista eran todas de artistas de los tres grandes, es decir, YG, Jenny, Rosé, SM Entertainment, Espa y JYP, Day6. Si bien la mayoría de las canciones se lanzaron recientemente, Happy the Day6 es un lanzamiento de marzo, lo que hizo que la ausencia de los artistas de Hype se destacara aún más, pero los internautas parecían felices con estos resultados. Algunos mencionaron, La unificación de los tres grandes, me gusta mucho esto, parece que Hype se enfrenta a una tendencia bajista. Bien, vaya, estos son los principios básicos, la caída de Hype es muy satisfactoria, ojalá fracase aún más. Vaya, estas son realmente las agencias originales. Mientras tanto, Hype se está enfrentando a un escrutinio debido a las acusaciones formuladas contra ellos en la reciente auditoría de la Asamblea Nacional. Gracias por ver el video.